Como decía, el libro del curso, acá, bueno, eso de tú no importa. Si van en la página del curso, ahora sumé este enlace a este libro de Recip, a ver si funciona. Uno debe clicar dos veces. Y prácticamente, acá, si cuando se carga, aparece y está disponible online. Es ese libro que se llama Geometría, yo lo llamo Recip. No sé si ya lo conocen o no lo conocían, yo seguramente no sabía de su existencia, aunque hubiese, como, era natural que yo lo conociera, pero no lo conocía. Y era, es el libro que, como uno de los autores, como decía, es el profesor Dissett que inventó este curso. Y prácticamente, si vamos acá, uno podría bajarlo, si quiere. Hay acá una cosa para bajar el libro, si no le gusta esta forma de cómo está escrito, cómo está presentado, digamos. Y nosotros ahora estamos en el capítulo dos, nociones de geometría básica. A ver qué pasa si pongo acá y lo salvo en el curso de geometría. Y lo voy a abrir así, porque no me gusta la, cómo se ve. Y entonces, ¿cómo? Se ve todo bien, ¿no? Voy a mirar el chat para ver si hay como problemas de conexión. Ojalá no. Y entonces, como ven, hay alguna, alguna cosa en común con el, ya se ve bien, con el, con el, hay unas partes que no, no hacemos en esta, en este curso, que sería este capítulo uno. Igual es muy interesante para ustedes, pero bueno, no es, para quien quiere mirarlo, igual es interesante. Y vamos a ver esto, nociones primitivas y unas nociones tomadas desde ahí. Después vamos a tener isometrías y construcciones que también, es parte conectada con el curso, partes que, cosas que aparecen en el curso. Y acá después, también, cuerpos geométricos ven posición relativa entre un plano y una recta, entre superficies, entre ángulos diegros. Y después continuamos con esta parte de acá de cuerpos sólidos. Entonces, por acá se va la, tenemos un poco del, del capítulo dos, y después mucho del capítulo cinco de ese libro. En esta, digamos, en lo siguiente, ya. Entonces, esto, bueno, en el capítulo uno, que es impensado, digamos, para la enseñanza, también, como enfocado en esta dirección. Pero igual es como, bueno, matemáticamente, bien, bien escrito. Y acá, como, son nociones de línea y de, y como reconocen una de las figuras que igual estaban, habíamos ocupado nosotros. Que le había, yo le había heredado del, del otro profesor. Y eso, entonces, bueno, no voy a entrar más en eso, pero hay, puede ser útil, puede serles útil ese libro, ya, porque me habían preguntado la vez pasada sobre libros para el material del curso. Y acá, además, en esta, en la página de Recip, que parece ser un proyecto, digamos, sponsorizado por el FONDEF, por un, un, un proyecto pasado, hay otros libros que pueden ser útiles, ya. Igual como presentados de manera, digamos, enfocada en la enseñanza básica, ya. Entonces, eso puede ser una buena, si pueden, si quieren, pueden mirar estos libros. Yo encuentro que son hechos muy bien. Así que, eso. Y gracias por la pregunta, por haberme empujado a descubrir yo también la existencia de esto. ¿Alguna pregunta sobre, antes de pasar, de volver al curso? Estaba preguntando si hay más, alguna pregunta sobre esto del libro y de la, el material del curso. No sé, la parte que acabo de decir, antes de pasar al, a de verdad continuar con el curso. ¿Me ven, no? Está todo, ven mi pantalla y todo, ¿no? Ya. Ok, entonces. Ok, entonces esa era la parte de acá, que, digamos que la he mencionada. Y ahora vamos a continuar, ya. Entonces, como decía, hemos visto superficies y sus posiciones relativas, y ahora pasamos a describir sólidos, ya. Sólidos que son objetos en el espacio, ya. Que tienen tres dimensiones. Ok. Entonces, uno podría definir que un sólido es una región de espacio que es delimitada por una o más superficies. Ya, porque ya sabemos, ya hemos, suponiendo de conocer el significado de la palabra superficie. Pero lo que falta es decir lo que significa ser delimitado. ¿Qué significa que una región del espacio está delimitada por alguna superficie? Digamos que en mi espacio tengo una superficie, no sé, llamámosla S, y ¿qué significa que una región es R? Digamos, la escribo por acá. Está delimitada por esta superficie. Y matemática, como siempre lo digo, uno intenta los nuevos conceptos, introducirlo con un principio de economía. O sea, de introducir el mínimo número de conceptos nuevos, ya. Y en este caso, separar es posible decirlo simplemente con el concepto de curva y de intersección, ya. Entonces, la idea es que si tengo mi superficie, una región separada por esta superficie, es tal que si tomo cualquier punto en la región P y un punto afuera, ya. P un punto en mi región y Q un punto que no es en mi región, entonces, y para cualquiera... Entonces, continuamos. Entonces, ¿dónde estaba? Estaba describiendo... ¿Están conmigo? ¿Están acá? No, no puedo... ¿Cómo? Ah, la cámara. Sí, quizás la cámara no es tan útil. Ya. Pero igual necesita compartir la pantalla, así que no sé si cuánto ahorra, pero sí. Entonces, lo que estaba explicando, ¿qué significa delimitar? Significa que para cualquier pareja de puntos, P en mi región y Q afuera de mi región, ¿ya? Entonces, me imagino que estoy intentando describir una de las regiones que esta superficie... Uno se imagina, no sé, una superficie infinita o puede ser la superficie de una bola y determinar qué significa la región R en el interior de una superficie, ¿ya? Entonces, uno toma un punto en mi región y un punto Q en el exterior de mi región, y después para cualquier línea entre P y Q, uno necesita que esta línea intersecta S. O sea, que la intersección, esto significa la intersección entre la línea y mi superficie, S, es no vacía. Entonces, para irme desde adentro hacia afuera, debo pasar por la superficie. Y esto, uno necesita saber lo que es una línea, lo que es una superficie, y qué significa ser vacío o no vacío. Entonces, como una economía de conceptos nuevos que se introducen. Ok. A ver, entonces eso lo escribí acá de nuevo, ¿ya? La definición es que si P y Q son puntos en el espacio afuera de la superficie, si digo, acá era el caso de una superficie, más si hay como más, una o más superficies, uno toma puntos afuera de las superficies dadas, puedo verlo de nuevo, hay dos posibilidades, toda línea que una P y Q choca con alguna de nuestras superficies, o existe una línea entre P y Q que evita la superficie, ¿ya? Entonces, sí, entonces hay dos posibilidades, ¿ya? Tengo una superficie en el espacio, no sé, por ejemplo, una esfera que está cortada por un plano, etcétera, ya por ejemplo esto, una cosa más complicada, uno puede tomar dos puntos que puedo conectar P y Q, puedo conectarlos con una curva sin chocar las superficies dadas, o puede que Q, P y Q, cada vez que los conecto, esto choca una de las superficies, al menos una de las superficies, ¿ok? uno de estos dos casos debe pasar, ¿ya? Y después, ahora en este caso más general, lo que puedo hacer es, fijo un punto P0 y considero todos los Q tales que vale la opción B, ¿ya? Entonces, la opción B significa que todos los, si fijo P0, por ejemplo, acá, miro, este Q no me gusta porque está en el caso A, toda línea que una P y Q choca con alguna de las superficies, me gustan los Q que están conectados a P0, por lo menos por una línea, existe por lo menos un camino que no choca la superficie, ¿ya? Y todos estos Q es la región de P, ¿ya? La región de P0, ¿ya? Entonces, si miro todas las posibilidades de Q que puedo unir con este punto, en el final voy a cubrir toda la región en la cual pertenece P, ¿ya? ¿le quedó claro esta definición más, como, digamos, digamos, un poco más general de la región en la cual está P? ¿ya? Entonces, digo, miro todos los puntos que puedo conectar por caminos que no chocan mis superficies al punto P y esta es la región delimitada por estas superficies a la cual pertenece P, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Están de acuerdo? Si alguna de estas cosas no está cierta, ojalá sea, ojalá me escuchen igual, pero interrúmpanme, ¿ya? Ok. Entonces, voy continuando, ¿ya? Si no, acá tengo el chat donde no aparece nada más, pero espero que esté todo claro, todo claro. Ok. Por ejemplo, unos ejemplos son poliedros. Entonces, un poliedro es un, es el caso que todas las superficies son planos. ya por definición un poliedro es una figura que tiene por borde pedazos de plano nomás, ¿ya? Entonces, tomo unos planos en el espacio que, bueno, no lo estoy dibujando con mucha precisión, pero ojalá se lo imaginen y cuando cuando miro toda la la parte delimitada por estos planos, puede, lo que se forma es un poliedro, ¿ya? O sea, una figura, un sólido que es una región delimitada por superficies donde las superficies son solo planos. Ok. Si no, uno puede ver cilindros, conos o sólidos de revolución. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poco más en detalle. Un cilindro, ¿qué será un cilindro? Entonces, un cilindro es, uno toma una figura plana, f, figura en un plano en el espacio, o digamos más preciso, una curva cerrada en un plano, tengo un plano en el espacio, en él miro una curva cerrada f y después considero todas las rectas perpendiculares a mi plano que pasan por mi curva. rectas perpendiculares R perpendicular a P que pasan por F, perdón, F largo. Ok. Y con esto, ¿qué voy obteniendo? Bueno, obtengo una, la unión de todas estas rectas forman, si se fijan, una superficie que con cualquier plano paralelo a este plano la corte, obtengo la misma forma, ya obtengo la misma forma de corte, ya. Entonces, se imaginan, esto forma una, así voy formando una superficie infinita formada por rectas perpendiculares a este plano y su interior es un cilindro. Es un cilindro el interior de la superficie formada por ellas es el cilindro con base F. Entonces, para cualquier figura puedo definir un cilindro, ya, y será un cilindro que está formado por estas curvas y tiene, está determinado por cuál es la orientación del plano P y cuál es la forma de la figura F en ese plano, ya, y lo llamo, esta figura F la llamo su base, ya, por ejemplo, un caso típico es que F sea un círculo y en este caso tengo el usual cilindro con base circular, ya, pero puedo ver lo más en general. ¿De acuerdo con la definición de cilindro? Digamos, generalizado. ¿Profe? Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? De acuerdo, dale, sí, claro. Los poliedros, el poliedro es las superficies que lo delimitan o es lo de dentro de las superficies que lo delimitan. De nuevo, uno puede entenderlo de las dos maneras, ya, entonces lo más, lo mejor sería de decir la superficie del poliedro o el sólido, el interior del poliedro, ya, pero usualmente si no lo especificamos, decimos, dado que estamos hablando ahora de sólidos, se entiende su interior, pero en realidad las dos, sí, lo digo ahora, ¿eso incluye la superficie? Sí, incluye la superficie. Ya. Digamos que cualquiera de las distintas interpretaciones valen, ya, no es que hay una única convención aceptada, ya, entonces lo mejor será especificarlo, el sólido en el interior de una superficie poliédrica, ya, poliedral, pero estaba diciendo que dado que ahora el título de la clase es sólidos, digamos que evitamos de entrar en especificarlo cada vez y entendemos el interior, que incluye el interior más la superficie, ya. Ya, muchas gracias, José. Pero esto es nuestra convención para hoy, digamos, no es algo que deben tomar como general. Ok. Y de nuevo, uno puede mirar el interior o el interior más la superficie, ya, y hay como manera de especificarlo que de nuevo no voy a entrar en esto ahora, pero claro, uno puede preguntarse, me refiero a todo o solo el interior, el interior más la superficie externa o solo el interior y para nosotros será el interior más la superficie externa en todos los casos, aún sin mencionarlo, pero eso es nuestra convención para nosotros, para este curso, digamos. Ok. Entonces, esto es la noción de cilindro generalizado. ¿Hay más preguntas? Cualquier cosa no quede clara es bien decirlo. Si no, voy a pasar a conos generalizados. Entonces, de la misma manera, uno puede describir conos y un cono, uno toma de nuevo un plano P y una curva en el plano F, curva en un plano P, curva cerrada, en un plano P, y un punto exterior a este plano, o punto externo a P. ¿Ya? Y después miro todas las rectas que pasan por O y por un punto de F. ¿Ya? En este caso podrían ser infinitas, ¿no? El cilindro usualmente, cilindros y conos son infinitos. Gracias. O y por un punto de F. ¿Ya? Y uno considera todas estas rectas, ¿Ya? Que son cantidad infinitas, y miro de nuevo su interior. Y esto me forma una figura cuyas secciones son todas figuras similares a F y todo el interior por un lado y por el otro me da el cono con base F. Con base F. ¿Ya? Ok, ya está este tipo de figura. Entonces uno puede definir varias figuras mirando rectas, paralelas, o que pasan por un punto y además pasan por una curva plana dada. ¿Ya? Y lo mismo, una cosa similar, lo hace con los sólidos de revolución, para los cuales voy a necesitar más espacio. Entonces ¿Cómo puedo crearme más espacio? Voy a cambiar las dimensiones de la página. Ok. Entonces voy a mover esta parte un poco más abajo y ya, agarrar un poco la a ver cómo puedo dejarlo un poco más ok. Y ahora vamos a sólido de revolución. esto solo para tener un poco más ejemplos, ya. Sólidos de revolución. De nuevo generales. Uno en este caso debe tomar cambiamos color tomo una recta R una recta fija que sería el eje del sólido de revolución y después tomo un plano que pasa por R R una recta P perdón P es un plano por R ya, un plano que contiene esta recta y en P considero una línea L es una línea en P Dibujamos las en rojo L ya y ahora uno considera todos los círculos considero círculos que que tienen dos propiedades que son en un plano perpendicular que viven en un plano perpendicular a mi recta R un plano P' perpendicular a la recta R y que pasan por esta otra línea L ya entonces dado cualquier punto de L voy a mirar no tiene otra olvidé una propiedad y pasante por L concentro concentro en R en R ya entonces el centro debe ser en esta recta ya entonces en práctica estoy intentando de decir que miro todos los círculos que viven en planos perpendiculares a mi recta tienen centro en mi recta y pasan por un punto de L ya y cuando voy cambiando el punto de L interesado obtengo círculos una tengo todos esos círculos cuya unión me define una una superficie de rotación con este eje de revolución con este eje y digamos generada por la línea L ya se llama esta esta de acá me da una superficie de revolución con eje R y generada por la línea L esto es el final lo que obtengo por esta construcción ya y puede puede ser que esta línea L es tal que mi superficie divide el espacio en varias regiones ya una de una de las regiones delimitadas por ella una de las regiones delimitadas por este tipo de superficie superficie se llama sólido de rotación sólido perdón de revolución entonces para definir un sólido de revolución primero defino una superficie de revolución y si es que esa superficie divide el espacio y hay una región delimitada por ella entonces se llama sólido de revolución ya si por si acaso esta línea L roja es acotada entonces no delimita el espacio ya entonces siempre puedo conectar cualquier pareja de puntos sin chocar la superficie de revolución ya pero si L es infinita o si L toca la línea R ya entonces por ejemplo puede pasar que acá tengo la línea R y la otra línea L la toca ya entonces hace algo así bueno en este caso mi superficie de revolución será algo cerrado ya y puedo hablar de su del sólido de revolución correspondiente ya se comprende lo que lo que estoy diciendo entonces en este caso existe pero si por si acaso acá de nuevo hago un otro ejemplo tengo mi recta R y después tengo la línea pero la línea es finita ya es entre estos dos puntos solo esto ya y entonces acá cuando dibujo mi superficie mi superficie nada es como una especie de superficie con un agujero por acá ya entonces uno podría tomar una curva que pasa por su interior y después sale y da esta vuelta ya y acá en esta parte y la y la otra que no se ve en realidad está cubierta por pedazo de mi superficie de evolución bueno en estas dos partes uno puede pasar sin chocar la superficie así que esta superficie no delimitaría un sólido ya entonces en este caso no puedo hablar de un sólido de revolución pero sí puedo hablar de superficie de esta superficie que es una superficie de revolución quedó claro el facto que a veces puede no existir no puede no delimitar un sólido una superficie de revolución ok entonces pero eso es como un ejemplo ya son varios ejemplos ok entonces ahora de nuevo muevo un poco mi cosa para no tenerlos demasiado cercanos vamos a hablar el próximo concepto después de sólido y de ejemplos de sólidos vamos a hablar de convexidad ya es un concepto que es útil y después nos vamos a concentrar especialmente en poliedros convexos ya entonces para esto hablo de convexidad para poder describir el tipo de poliedros que nos interesarán para las próximas clases entonces un sólido un sólido olvidé de escribir eso un sólido no sé por qué aparece ese es convexo si para cualquier pareja de puntos en mi sólido el segmento el pedazo de línea incluido incluso entre estos dos puntos está todo contenido en ese entonces esto significa el segmento pq esto significa el voy construir una línea entre p y q una línea una recta entre pasante por p y q y considero el pedazo contenido entre p y q y olvido el resto y eso significa el segmento pq que describo así si cualquier pareja de puntos en mi superficie yo tome el segmento está todo contenido entonces tengo una entonces eso significa que era convexa que era convexo el sólido por ejemplo una papa si uno se imagina en la superficie de esta papa podría tomar dos puntos p y q que cuando los uno este segmento se queda por un pedazo afuera de la papa puede pasar por ejemplo si mi papa tiene una forma más así uno se imagina que es entre ese punto y ese punto dibujo el segmento hay puntos de este segmento que que están afuera de la papa del sólido esto es un caso de cuando un objeto no es convexo significa que hay algunos segmentos que sus puntos del segmento no están todos en el sólido para alguna elección de estos puntos p y q esto no es convexo un cubo es un una figura convexa porque cualquier pareja de puntos yo encuentre en el cubo en la superficie o en el interior del cubo el segmento que une estos puntos estará todo contenido en el interior del cubo o también una esfera o una ovoide o sea algo como un huevo digamos idealizado puede tener es convexo o sea cualquier pareja de puntos yo encuentre en el huevo el segmento que los une se queda todo interior al huevo esos son los típicos ejemplos de sólidos convexos o sea son poliedros convexos el cubo es un poliedro convexo o una figura más general convexa uno se imagina algo como un huevo o también una figura de este tipo puede ser convexa cuando si es que pasa que cualquier punto parejas de puntos se tome el segmento que los une queda todo interior a la figura la figura será convexa es claro lo que significa convexidad por ejemplo esta figura no es convexa porque bueno está formada por un cilindro estos tomados sin la otra parte será convexo el cono el pedazo de cono arriba este cono finito de acá separadamente tomado solo es convexo pero su unión no es convexa porque en su unión podría tomar ese punto de acá y ese punto de acá el segmento que los une queda afuera en gran parte en gran mayoría queda afuera de la unión de los dos entonces un cilindro pedazo de cilindro con un pedazo de cono pegado que es una descripción más que una descripción en palabras más que una definición matemática de la figura pero para que quede claro qué figura es entonces esta figura no es convexa no convexa está claro por qué mirando la definición hay un segmento que tiene extremos en la figura pero algunos puntos del segmento no están en la figura ok entonces esta es una noción es una noción de convexidad ya están conmigo me no hay nada dudoso no hay algo que le genere dudas veo que no hay duda ok entonces continúo entonces ahora pasamos esto era una página que me había dejado para una página vacía entonces la voy a botar ahora vamos a pasar como les predecía antes vamos a mirar poliedros ya entonces los poliedros como he dicho son figuras que están delimitadas por pedazos de planos cuya superficie es unión de polígonos planos ya entonces hay varios tipos de poliedros primera clasificación que podemos tener es poliedros convexos y no convexos ya entonces un poliedro no convexo el cubo por ejemplo y no convexo uno puede imitar la figura precedente ya puedo tomar un cubo y pegar a este cubo otro poliedro ya puedo acá más pequeño pegarle bueno para que sea fácil para mí puedo pegar un otro cubo más encima y esto me define un poliedro que no es no es convexo ya un poco para la misma razón que antes ok entonces pueden ser convexos o no convexos después después puedo clasificarlos independientemente de si son convexos o no si son convexos o no puedo ver cuál es el número de sus caras ya cuántos polígonos necesito para encontrar para describir completar completamente su superficie ya entonces dependiendo del número de caras tenemos distintos nombres con origen palabras griegas ya donde tetra significa cuatro hedros caras entonces tetraedros sería un sólido con cuatro caras ya es algo como una pirámide con base triangular ya entonces si se fijan esto tiene una cara abajo una cara atrás y dos caras visibles ya entonces en total son cuatro caras después la palabra griega para cinco es penta pentaedro cinco caras ya entonces uno cualquier sólido que tenga cinco caras es un pentaedro por ejemplo puedo tomar un prisma con base triangular ya entonces si se fijan tienen tres tiene tres caras laterales una arriba y una abajo entonces en total cinco ya esto puede ser un ejemplo de pentaedro o otro pentaedro es tomo un cuadrado y miro el cono con base cuadrada ya así que tiene cuatro caras laterales más este cuadrado cinco caras y puede que haya más ok y más cuando voy sumando más caras hay más posibilidades de que sólidos tengan forma exótica ya hexaedro hexa significa seis hedro significa cara entonces seis caras entonces en este caso un hexaedro es el cubo ya el cubo tiene seis caras una arriba una abajo y cuatro caras laterales total seis y puede que haya más por ejemplo si al pentaedro acá lo corto creo una nueva cara entonces esto una figura que es como una por ejemplo una este tipo de figura así que no sé si se comprende lo que obtengo cortando un agujero del del prisma con base triangular esto también es un ya no lo sé dibujar bien pero creo ojalá se comprenda igual ya entonces si acá corté este agujero me queda una figura con una dos tres cuatro caras visibles y dos caras esta de abajo y esta la cara de atrás entonces en total son seis ya déjame cancelar los puntitos son exahedros un exahedro que no se parece tanto a un cubo ya ok y uno puede continuar si si uno no conoce todas las palabras griegas igual pasa mucho hoy día dado que es un idioma no tan común uno puede pensar puede decirlo que es un poliedro con un dado número de caras que es una otra manera de hacernos comprender a qué nos referimos entonces podemos decir los poliedros son convexos o no convexos son convexos o son no convexos y después miro cuántas caras tienen y esto me da otra descripción después tenemos clases de sólidos particulares muy muy especiales que son uno son los sólidos platónicos ya donde tienen son sólidos platónicos los sólidos que tienen caras que son polígonos todos iguales vértices todos tienen la misma estructura cerca del vértice y son convexos ya y acá no los no los preparé figuras pero van a wikipedia sólidos platónicos y encuentran mucho mejor de lo que yo podría podría describir ya esta es la imagen de wikipedia y estos son cinco hay cinco posibilidades como de sólidos platónicos ya de nuevo se trata de el cubo regular el tetraedro regular porque no se me carga la página ya hay el tetraedro regular que está formado por exactamente cuatro triángulos equiláteros perdón parece que internet es muy muy malo hoy ok entonces vamos voy a dibujárselos acá en la entonces los oídos platónicos son el tetraedro regular que tiene por lados cuatro por caras cuatro triángulos equiláteros sino después tenemos con poco más caras o sea seis caras el cubo el cubo tiene cuatro cuadrados o sea polígonos regulares con seis cuadrados como cara ya seis cuadrados que son entonces tiene todas las caras iguales todos los vértices son iguales si miro la estructura de esta figura cerca de este vértice es igual a la estructura cerca de otro vértice en el sentido que no lo puedo diferenciar son congruentes entre sí y hay acá lo mismo lo que pasa cerca de un agujero un vértice del cubo es lo mismo que pasa cerca de otro vértice del cubo ya eso entonces lo hace un sólido platónico también si no tengo el octahedro regular que es una figura que por caras tiene ocho triángulos equiláteros entonces uno se imagina acá tomo cuatro triángulos equiláteros por arriba y después simétricamente por abajo y esto es un octahedro regular de nuevo es simétrico cualquier vértice tiene la misma estructura en su alrededor están cuatro triángulos equiláteros alrededor de cada vértice bueno después del octahedro hay otras figuras que son más difíciles para mí de dibujar que son el icosaedro y el dodecaedro y por eso haría necesidad de verdad de esta figura de wikipedia ahora se cargó el icosaedro es esta otra figura que es formada por veinte triángulos equiláteros icosaedro regular y el dodecaedro regular está formado por doce pentágonos cada doce pentágonos regulares o sea con lados y ángulos iguales que están juntos de esta manera de manera que en cada vértice hay tres pentágonos que condividen este vértice bueno esto es la clasificación icosaedro regular y el dodecaedro regular este es el octaedro ok y después tenemos prismas y pirámides un prisma es un cilindro con base un polígono y cortado por dos planos paralelos y una pirámide es un cono con base un polígono y cortado por cortado en el vértice y por un plano conteniente su base entonces es una figura delimitada por unas rectas que pasan por este vértice y pasan por la base por la figura de base pero cortado no hablo de un cono infinito sino que cortado entre el vértice y su base y esto es una pirámide está claro la definición de lo que es un prisma y una pirámide entonces esto son clases particulares que nos permite hablar un poco más y para terminar la clase en preparación también de la próxima clase donde vamos a ver más en detalle cómo funciona esto hablamos de superficies de poliedros no del sólido sino de superficie y vamos a ver justo como ejercicio vamos a ver el número de vértices aristas y caras y compararlos porque es muy interesante lo que sale de esta estadística que vamos a tener ¿ya? ¿están listas para mirar el para hacer esto juntos vamos a ver cuántos vértices caras y lados tienen cada uno bueno quizás va a hacer hacémoslo en parte y en parte lo voy a se lo voy a decir yo ¿ya? y lo voy a hacer el cálculo y ustedes pueden verificarlo con calma sucesivamente a la clase ¿ya? pero empezamos el tetraedro ¿cuántos vértices tiene? cuatro ¿están de acuerdo? caras sí sí bueno exactamente gracias caras de nuevo tetraedro entonces son cuatro entonces el vértice más caras son ocho ok ahora vamos a ver las aristas ya para esto creo que necesito agrandar esta figura un poco agrandar un pedazo de la figura inferior también por error ya ahora ya entonces vamos a contar sus aristas ahora son uno dos tres cuatro cinco seis ¿de acuerdo? seis aristas ok para el tetraedro ahora voy a bajarlo de dimensión porque entonces acá mirábamos ocho y seis ahora pasamos al cubo cubo vértices vértices son cuatro arriba y cuatro abajo entonces ocho caras hemos dicho que es un exaedro antes ok catorce en total y cuánto cuántas aristas tienen entonces vamos a ver acá arriba tiene cuatro abajo otro cuadrado cuatro y después tiene estas cuatro que son en vertical ya entonces son doce ok pirámide de base cuadrada uno dos tres cuatro cinco cinco vértices caras bueno tiene cuatro laterales más una abajo entonces cinco cinco vértices más caras diez aristas bueno aristas tiene todas estas oblicuas que son cuatro porque una cuatro y en la base otras cuatro entonces ocho ya de base cuadrada ya porque tiene cuatro que unen este vértice con cualquier vértice de la base más los cuatro del cuadrado de base entonces ocho ahora pirámide con base hexagonal cuántos vértices tiene tiene uno arriba y seis abajo porque hay una base hexagonal ya esto sería el dibujito que no había olvidado hacer ya entonces vértices son siete ya uno arriba y seis abajo caras de nuevo seis arriba porque son las caras laterales una en correspondencia de cada lado de la base y más la cara de base entonces son siete y acá tengo de nuevo catorce el número de aristas son una arista desde el vértice hasta los vértices de base desde la punta hasta los vértices de base entonces acá serían seis laterales y después seis aristas de base entonces son doce ya se dan cuenta de alguna particularidad que pasa si comparo estos números con estos miren un poco ya por mientras yo voy continuando ya con el prisma de base pentagonal ya entonces esto tiene vértices cinco arriba cinco abajo entonces diez caras una arriba una abajo y cinco laterales entonces son siete entonces vértices más caras son diecisiete sus aristas cuántas son son cinco para la cara de arriba cinco para la cara de abajo y cinco lateral entonces quince ok las aristas siempre son dos menos que la suma de exactamente esto es la regla que parece ya ocho es igual a seis más dos catorce es igual a doce más dos ves es igual a ocho más dos catorce de nuevo doce más dos diecisiete es igual a quince más dos para el octahedro acá el dibujo era muy pequeño octahedro hemos dicho está formado por dos pirámides de base cuadrada pegadas en su base ya entonces tiene cuántos vértices uno cuatro acá y uno abajo entonces seis caras son ocho porque es un octahedro uno puede verificarlo también entonces en total son doce perdón catorce acá y automáticamente voy a decir que son doce aristas ¿por qué? por la regla que estamos encontrando ya y efectivamente hay cuatro que unen este vértice de arriba con los vértices a este nivel después hay cuatro aristas en este cuadrado y después hay cuatro aristas que unen este otro vértice con el cuadrado al medio ya entonces de verdad es doce el resultado del número de aristas entonces de nuevo catorce es igual a doce más dos sigue la regla bueno el do de caedro acá sé que tiene doce caras y cosaedro tiene veinte caras y acá créanme que los vértices acá son veinte vértices y acá son doce vértices entonces en los dos casos tengo treinta y dos y en los dos casos tienen el mismo número de aristas ya y uno puede acá le pongo de nuevo la figura entonces el icosaedro tiene veinte caras y doce vértices y el do de caedro tiene doce caras y veinte vértices pero el número de lados para los dos es igual aunque parecerían ser distintos en realidad son iguales los números de lados de aristas y son treinta ya y esto esto bueno toma tiempo ya para hacerlo pero créanme ya entonces lo que lo que sigue parece que vale la regla que vértices más caras o sea déjeme hacerlo vértices menos aristas más caras es igual a dos ya esto sería lo que sale empíricamente estadísticamente y parece ser una regla y efectivamente esto es lo que vamos a ver en la próxima clase y se llama la fórmula de Euler de Euler y vamos a ver digamos que vamos hacia esta dirección de ver por qué está cierta esta relación para poliedros y va a ser para poliedros con con una otra propiedad que descubriremos en la próxima clase ya pero por hoy nos quedamos acá ya serán poliedros que se llaman simplemente conexos que vamos a introducir esta otra noción ok entonces ya esto sería para hoy sería el el contenido para hoy ya y déjenme ver como que sería la próxima clase ops no es la clase 3 4 vamos a ver unas otras propiedades que sea que es conexidad de poliedros que nos van a ayudar ya para para saber para cuál clase está cierta la fórmula de Euler vamos a necesitar introducir más conceptos ya entonces esta esta fórmula de acá es válida para poliedros para poliedros simplemente conexos ya y vamos a descubrir lo que significa simplemente conexos es un término matemático que vamos a introducir en la la próxima vez y creo que en la clase número 5 vamos a demostrar por qué está cierta la fórmula de Euler para poliedros simplemente con esto eso sería el plan muchas gracias profe muchas gracias a ustedes perdón por el bueno a nombre de la compañía de internet perdón por los problemas de conexión ok yep